Percy Suárez tiene más detalles. Adelante, Percy, lo escuchamos. Sí, 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 exactamente, está todo listo, se está por anunciar lo que es el plan Semana Santa. Estamos con el secretario de Seguridad Ciudadana, el señor Rodrigo Saucedo. Está todo el personal listo para salir a diferentes puntos de la ciudad. Muy buenos días, se lanza el plan, estamos en vivo y en directo, plan de Seguridad Ciudadana de Semana Santa. Sí, la secretaría hoy implementa el plan de Semana Santa, donde se va a desplegar en todos los puntos de la ciudad, dando apoyo y resguardo tanto en los mercados como en los espacios públicos. Aquí la dirección, la secretaría cuenta con varias direcciones, donde nos encontramos con espacios públicos, mercados mayoritas, mercados minoritas y la guardia municipal. ¿Cuánto es el personal que se empieza a desplazar desde estos momentos? 1.800 personas, vamos a desplegar en todos los puntos de la ciudad, en los 15 distritos. ¿Acompañado con toda la secretaría? Correcto, aquí le vamos a dar un poquito del mensaje, el tema de los precios, que vamos a colocar en todos los mercados, la doctora Sonia Rea le va a dar una explicación. Doctor, ayer ya se empezó con este trabajo en los dirigentes del mercado, ¿se ha visto hoy, hemos estado viendo que han empezado a bajar el queso, el polio y todos los otros productos? Sí, eso es lo que está realizando el gobierno municipal, hemos estado desde el día de ayer, colocando la lista de precios para darle seguridad a la población cuando estén en estos mercados donde están las ventas de los productos de la carne y de pescado, para que se encuentren con este listado. Y bueno, sorprendido porque nosotros, como explicaba el secretario, más de 1.800 funcionarios que van a estar en los diferentes mercados, y se les ha encargado a todos los comerciantes que hay que cuidar, nosotros vamos a ser bien precautelosos en los precios, todo lo que se consume en esta fecha de Semana Santa, como viene a ser queso, leche, huevo, pollo y pescado. Perfecto, ayer se hizo un importante operativo de la ocupación de espacios públicos, también es parte de este plan. Sí, sí, es parte del plan, estamos aquí con los 1.800 funcionarios, como decía el secretario, vamos a continuar con el plan del despeje de los espacios públicos y bueno, esos resguardos respectivos para que la gente no se siente ahí, los comerciantes y bueno, que haya libre transitabilidad por los espacios recuperados. Perfecto, ¿hay un número de teléfono para que la gente pueda llamar y comunicarse? Sí, el 812-5050, y bueno, referente en los centros de abastecimiento están los responsables de cada uno de los mercados y también van a estar los salubristas verificando cada uno de los productos que van a salir. Muchas gracias, arrancó el plan Semana Santa con todo el personal, como lo dije, está toda la gendarmería, 10 minutos más salen ya a los diferentes mercados, zonas de feria de pescado aquí en la ciudad de Santa Cruz.